Pero ya no están. Se han pirado, claro. Se ha hecho de día, se han pirado. ¿Y ahora me puedo ir? Parece que sí. Vamos a intentarlo. ¿Qué pasará aquí? Evento, evento. Tengo miedo. Tengo miedo porque no sé lo que es. No sé si petará todo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Me lo unen y he tenido idea! ¡Una idea! Una idea. Ha tenido una idea. Y... Y le podemos subir experiencia. O puntos de habilidad. Esa idea te ha dado puntos de habilidad, va. ¡Oh! ¡Ha tenido una idea! Es Einstein. ¡Einstein! ¡Meluleni! ¿Que pide dinero Meluleni? ¿Por qué? ¡Motín! 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 ¿Quiere que le paguemos 77 monedas o nos mata? ¡Reviento, eh! Vamos a pagarle porque es medio Einstein Ostras, que casi se lia parda O sea, tengo poco dinero Vamos al hueville ¡Hueville! ¡Vamos al hueville! Ya los eventos no me gustan tanto Pero bueno Aquí algo ha pasado Nivel 14 ¡Nivel 14 y no tenemos dinero! ¿Nivel 14 qué? Fuerza, vitalidad Pues no sé Vitalidad, no sé ¡Fuerza! 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 A lo mejor voy a aprender algo, pero da igual ¿Meluleni? No, porque ahora solo tenemos a Esti Seguramente aprenderá algo Loser No voy a decir loser 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 No me gusta nada No me gusta nada No 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 me gusta esta isla ¡Ciudad! No podré comprar nada Estamos a lo mismo ¡No hay dinero! ¡No hay dinero! ¡La crisis! ¡Llega, piche! ¡El piracy! ¡La crisis! Pues, no sé ¿Qué hacer? Si no hay eventos de nivel bajo No puedo hacerlo Ostras, aquí hay vagabundos ¿La tortuga? ¿Qué? ¿Nos dan algo para vender? ¡Es que saco una espada la tortuga! ¡Da mucho asco! ¿Espadas con tortugas? No ¿Qué nos ha dado? No sé hasta qué punto No quiero los vagabundos Pero eso ¡Es por necesidad! ¡Es por necesidad! A lo mejor tienen dinero No sé, en verdad ¡Vagabundos falsos! ¡No! ¡Sí! ¡Vagabundos falsos! ¿Por qué? No, no lo tiréis al agua Que luego no hay dinero No lo tiréis No paran de vomitar por eso Vale, coge el dinero Venga, vagabundos Que triste robar a vagabundos Madre mía Es muy triste, no sé por qué Vale Vale Y ahora con este dinero ¿Qué podemos hacer? No... No tenemos dinero para nada Pero para nada, eh Para comida, quizá No... No, comida hay de momento Creo que hay Pues seguiremos nuestros viajes No... Algo pasa aquí en el barril Se queda como buf O algo Hay como una tela de arañas rara Necesitamos un tercer componente Urgentemente Eso es el problema Aquí no podíamos porque Había malos Ozona Vamos a ver si hay poca gente Vamos a hacer faena Que problema Y Cuellar ha muerto Es una mezcla Ostia El juego es el juego Hagan juegos, señores ¿Qué? ¡Está libre! ¡Está libre! Está lleno de vagabundos Pero claro Bueno Mataremos animales ¿Viene la reina araña? ¿O qué es eso? No veo, no veo Algo pasa y no... ¿Qué? ¡Que me he quedado tonto! ¡Capitán! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Capitán? No entiendo ¿Qué es esto? Capitán ¡Paraliza! ¿Pero cómo se puede paralizar? No... No paralices que te reviento ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Vuelve! ¡Qué susto! ¿No? Que te paralices que quedas así como tonto Te quedas ahí... ¡Venga! Te quedas así muy tonto Veo cuerdas Venga ¡Vamos a matar todo lo que viene! ¡Vale! 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 Me acabo de entender Si le das click Algo pasa Pero bueno Como hay cosas aquí Tiene que haber dinero ¡Bueno! 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 Tampoco es que mole mucho la zona ¡Vale! ¡Vale! ¡Isla! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh no! ¡Párame a vomitar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero si lo doy aquí! ¿Qué pasa? Es que no se ha pasado algo muy épico ¡Ostras! ¡Que le doy sin querer! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor no! ¡No! ¿Qué le pasa a Meluleni? ¡Se le baja todo! No lo acabo de entender ¡Si comida hay de sobras! ¡Comida hay de sobras! ¡Comida hay de sobras! ¡Ah! 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 Porque a lo mejor limpia primero y luego come! ¡Educado! ¿Dónde vamos? Alguna de estas tenía gente ¡Así sí! ¡Ostras! ¡Si te lo indica y todo! ¡Pero qué patán que soy! ¡Taberna! ¡Vamos a contratar al tercer! ¡Tercer Rage! ¡No hombre no! ¡El tercer algo! ¡Tercer algo! ¡Vamos a verlo así! ¡Queda bien! ¡Limpia por favor! ¡Limpia! ¡Limpia! Y así la taberna Este Le subirá la moral Y aguantaremos un poco más Dos hombres y un destino Es... Un barco... Bueno... Va mejorando el barco tampoco Pero no tenemos dinero Hay que volver A recobrar nuestra tribulación Se enfadó, se enfadó Se enfadó, se enfadó Se enfadó Se ha enfadado ¡No, no, no! ¡No te enfades! ¡No! Se ha enfadado ¿Por qué? Porque no le pago Estamos todo el rato igual Si no tengo dinero No puedo pagar No puedo pagar No... Aquí viene la taberna Me han dicho Algunos los vamos a contratar Aquí no sé si era donde estaba Rico O Rico donde estaba Porque aquí... Pero bueno... ¡Kerry! ¡Kerry se viene con nosotros! Un milfot... O Sue... No... De momento... Voy a ver si puedo vender algo... Es que no me acuerdo ni si hemos cogido algo... No hemos cogido nada... ¡A ver! ¡Kerry! ¡Qué majo! ¿Qué tiene? ¡Un cuchillo! ¡Jejeje! ¡Kerry! Sabemos lo que va a ser Kerry Es que lo sabemos No... Aún no... Aún no... No puede ser esto porque... Cimitarra... Lo que no entiendo es esto... Vale igual... No... Un cutlass... Ponte un cutlass... ¡Kerry! 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 ¡Y si podemos vender el... ¡El reloj de oro! Mejor que... Es que es muy caro todo... Es que es muy caro todo... En si... En si... Es caro todo... Vale... El cuchillo de chef... Como ya tenemos un chef que soy yo... De momento ya está... ¿Podemos comprar el de pescador? Es que... No debería pescar... No debería pescar... Debería reventar cabezas... No sé cómo... Cómo hacerlo... No sé... Yo contrataría a otro... Porque claro... ¿A qué nivel te vienen estos? ¡Nivel 1! Dios... Nivel 1... Pues... Como vale una pasta... Me va dando igual... Nueva tripulación... Nueva... Como todo... Y que sea lo que sea... Rico... Rico Tanner... Rico Tanner... Va... Todo es para adentro... No... Rico Tanner... ¿Qué tienes? Venga todos... Venga todos... Vámonos... A surcar los mares... Vámonos a surcar... Venga... ¿Viene la gente o no? Este quiere venir todo el rato... Arlie gorrindo... Uh... Gorrindo... Qué bien... Tenemos cuatro al fin... Hemos vuelto... Cuatro que qué... Que nivel 1... Poco haremos... Pero... Si hacemos un viaje muy largo... Muy muy largo... Por ejemplo... Hueville... Hueville... Subirán de nivel la gente esta... Chau... Chau... Una okey hija... De ron... Venga... Si... Si que suben de nivel... ¡Es un buen sistema...! Para que los tristes estos... Los hermanos tristes... ¿Me pagaremos...? Pues suman de nivel Es un buen sistema Pero que ahora no hay dinero Ernesto, el pirata Ernesto El pirata Ernesto y su tribulación Rico Tanner, vida Vida, vida Vale, Kerry Bien nutrido Por lo que veo Lo que su arma es basura Venga A ver si podemos con los piratas Pirata Ernesto y su banda Me ha matado Sí, yo creo que sí Lo veo muy bien Sus vidas Darle, darle El pirata Ernesto y su banda Tienen pistolas y todo Y yo aquí A lo triste ¿Quién queda? ¿Quién queda? La banda del pirata Ernesto ¡Os hemos salvado! Les hemos salvado a esta gente Del pirata Ernesto y su banda Nos podrían dar algo, ¿no? Mira, un cocotero 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 Eso nos da una perla ¡Olé! ¡Olé! Cocotero ya No, 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 no No lo mates Es buena gente Toma, Cocos ¡Vamos! ¡Venga, el pirata Ernesto ha muerto! ¡El pirata Ernesto ha muerto! Que se corra la voz Que el pirata Ernesto ha muerto Dice que no quiere cruzar Rico Que eres el que tiene poca vida, la verdad No sé por qué ¿Qué nos queda? Claro que sí ¡Piratas, ya! Me puede matar, pero bueno A saco Ya que estamos Inspirados Subiremos de nivel a la gente A ver qué tienes Rico no tiene nada Ricoberto ¡Oh! Subiremos la fuerza A 40 Meluleni Que eres un patán, Meluleni ¿Qué quieres? ¿Qué te digas? Kerry ¿Están todos ya bien? Bueno Nos sale que vamos a contratar a un montón de gente Pero ¿Cómo es así? ¡A por ellos! ¡Venga! Lo que yo le digo ¿Dónde está Meluleni? Ah, vale Aquí ¡A saco! ¡A saco! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a matar a Ernesto Somos los dueños del lugar No 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 ¿Por qué ¿Por qué muere tanta gente? ¿Por qué Ha muerto Uno de los nuestros Loser Bueno Una vez Si se gana Otra se pierde Ha muerto Por tener poca vida Por ser un poco patán Pero bueno ¡Ostras no! ¡Que el patán era este! ¡El patán era rico! ¡Kerry ha muerto! ¡Kerry ha muerto! ¡La la 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 la! ¡Venga! Todo para mí Todo para mí Ahora tenemos dinero Ahora sí Pero ahí hay problemas Aquí hay piratas Que esto ya empieza a ser peligroso Vamos a la taberna Y contrataremos más gente Claro que sí Más gente Más gente ¿Por qué rico? Estas cosas ¿Esto era el patán del grupo? Bueno La banda del pirata Ernesto Ya ha muerto Así que Es lo que hay Qué bonito es El paisaje Qué bonito ¡Vamos Nico! ¡Ay qué bonito! ¿Qué les pasa? Ahora se están quejando ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Qué tenéis? Yo no El capitán no ¿Qué tenéis? La moral baja Pues ya sabéis ¡A beber como cosacos! Va un poco lejos la taberna Pero bueno Llegaréis Llegaréis a tiempo No me olvidéis Contrataremos a este A Jackson El pelo cebolla Pues con Jackson Es un poquito caro Lo que hay Y Jackson Jackson ¿Dónde está Jackson? Es que tiene un punto de entrenamiento Tenemos algo para subirle El punto de entrenamiento Creo que no Vamos a ver si la tribulación Si tenemos armas cuerpo a cuerpo Pues sí que tenemos Sí que tenemos Jackson Kutlast de 2 Tenemos 2 2 Short sword Short sword Animal Vale ¿Qué más? Rico Tanner También de nivel 2 Claro que sí Y vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Pero se me ocurren muchas ideas Venga hasta luego Deu